¡Muy buenas celderos! Soy Goporista y os doy la bienvenida al Templo del Tiempo. Zelda Breath of the Wild cuenta una de las historias más profundas de la saga. Por una parte está la caída del rey y su reino. Tenemos también la muerte de los elegidos que salvarían a la gente de Hyrule. La resurrección del héroe. La lucha eterna de una princesa que daría la vida por su pueblo. Sin embargo, la importancia de todos estos acontecimientos se cuentan a través del subtexto. Es decir, no se expresa directamente en la historia, pero está implícito en ella a través de los pensamientos y motivaciones de los personajes. Ya sea a través de diarios, escritos o recuerdos. En Zelda Breath of the Wild no te dicen explícitamente lo que tuvo que sufrir Zelda por no poder despedirse de su padre antes de morir. No te cuentan que Mipha luchó hasta el final por su amor hacia Link. Eso es algo que tú, como jugador, deberías entender por ti mismo analizando la historia. Esto ha suscitado numerosas críticas que han calificado a Zelda Breath of the Wild como un juego con una historia insulsa, con poco interés y narrativamente mediocre. Y por ello, para demostrar que eso no es así, Nintendo anunció Hyrule Warriors la era del cataclismo. Un juego que te contará los hechos acontecidos en Hyrule 100 años antes de la caída del reino a manos de Ganon. En el vídeo de hoy os contaré toda la historia con detalle que se contará en Hyrule Warriors la era del cataclismo, basándome en los hechos que ocurrieron en Breath of the Wild, en el único trailer que tenemos por ahora de Hyrule Warriors, y por supuesto, y muy importante, el libro creando un héroe que sacó Nintendo sobre Zelda Breath of the Wild. Vale, a ver, Nintendo acaba de subir otro trailer del videojuego, pero no os preocupéis, el análisis de ese trailer lo tenéis mañana y este vídeo que es que ya estaba hecho, estaba todo preparado, no os preocupéis que lo estoy editando ahora corriendo para que pueda añadir las escenas de ese trailer y que aún así tengan sentido en el vídeo, porque sorprendentemente lo que digo en el vídeo es que se ve en el trailer, es que es increíble. Pero para que os sepáis, ¿de acuerdo? El análisis del trailer, mañana. Hoy tenéis el vídeo hablando de la historia junto con el nuevo vídeo que ha sacado Nintendo de Hyrule Warriors, ¿de acuerdo? No os preocupéis que está todo perfecto, así que venga va, un like por favor por estar editando esto cinco minutos antes, en fin, al leo. También, por cierto, tomaré ciertas referencias de Hyrule Warriors de Wii U, el original, para saber más o menos cómo contarán la historia, en qué estructura lo harán. Y antes de empezar, tengo que agradecer especialmente a los miembros del canal. Siempre se los suelo agradecer al final de los vídeos, pero creo que hoy merecía la pena hacerlo al principio, en este caso sobre todo a Flynn, porque este mes me ha ayudado un montonazo, pero enormemente a Flynn. Así que muchas gracias compañero, siempre en el corazón. Y por supuesto también a Oken, a Roberto, a Nanda y a Gabriel, el resto de miembros del canal que también tenéis por ahí vuestros nombres, de verdad que... Muchas gracias chicos. Ahora sí, ¡allá vamos! Tal y como dijo el productor Yosuke Hayashi en la presentación del juego, la era del cataclismo se está desarrollando con la estrecha colaboración del equipo de Zelda, en aspectos como la mecánica del juego, los gráficos, el mundo y todos los diálogos, así que entendemos que Koei Tecmo hará un juego digno de pertenecer a la cronología. A pesar de esto, hay que entender que habrá cambios respecto a ciertos detalles para poder conectar la historia con las mecánicas y generar ciertas incongruencias. El principal ejemplo es el uso de la Piedra Seika. Tal y como nos dice Prunia, la Piedra Seika que tenía Zelda en aquel entonces solo tenía las runas de la cámara, la enciclopedia Ileana y el álbum. Pero en el trailer podemos ver a la princesa usando la parálisis, algo que no tendría ningún sentido. Pero claro, ¿cómo metes entonces a Zelda como personaje jugable en el juego sin la posibilidad de usar la Piedra Seika? ¿Qué otras habilidades de combate podría tener entonces? Y hablando de Zelda como personaje jugable en este Hiddle Warriors, tenéis un vídeo en UB donde os digo qué 5 personajes creo que aparecerán en esta nueva entrega de Hiddle Warriors. Yo que vosotros le echaría un ojo porque puede haber alguna que otra sorpresa que no os esperéis en absoluto. Y no, esta vez no hablo de la estatua, aunque la tengo ahí detrás, pero no, esta vez no hablo de ella. Claro, a Zelda tampoco puedes ponerle poderes mágicos porque no los adquiere hasta su enfrentamiento con Ganon y en Breath of the Wild nunca se nos muestra llevando ningún tipo de arma. A esto es a lo que me refiero con que en el desarrollo es seguro que se tomarán ciertas libertades para encajar la historia de la era del cataclismo con su forma de jugar. También, por cierto, vemos a Link usando la runa de las bombas, pero esto sí que se le puede buscar una explicación. La propia prunia nos indica que puede haber más de una piedra seica, ya que ella misma tiene una con una runa creada por ella que la hace rejuvenecer. Así que no es descabellado que Link también pueda tener su propia piedra seica. Continuando con Link, encontramos otra incongruencia relacionada con la espada maestra. En el libro, creando un héroe, dice que Link tenía aproximadamente entre 12 y 13 años cuando consiguió la espada maestra. Y en el diario de Mipha podemos leer que cuando Link fue a visitar la región de los Zora después de mucho tiempo, él ya era caballero y traía la espada destructora del mal. Es decir, que Link empuñaba la espada maestra antes de convertirse en uno de los elegidos. Y en el tráiler podemos ver que Link no empuña la espada maestra hasta que le vemos con la túnica azul de los elegidos. Aún así, esto puede tener una explicación lógica. Aunque Link ya pudiese tener la espada maestra desde joven, es posible que no la utilizase debido a que, tal y como dice el gran árbol Deku, si la lo andes en vano, se deteriorará y puede incluso que quede inservible. Por ello, seguramente por orden del reino, la espada maestra solo podría ser utilizada cuando sea estrictamente necesario. Y tal y como vemos en este nuevo tráiler, exactamente, Link sí puede empuñar la espada maestra cuando es un caballero y no un elegido. Ahora sí, después de este par de aclaraciones, centrémonos en la historia que tendrá el videojuego. Por lo que podemos ver en el propio tráiler, si ordenamos alguna de las escenas, podemos llegar a la conclusión de que el juego empezará de una forma muy parecida al Hyrule Warriors original de Wii U. Con una multitud de soldados comandados por el rey, Zelda saldría a ver a los soldados y vería a Link entre ellos. Es entonces cuando veríamos a los monstruos acercarse y empezaría el primer nivel del juego. Teniendo en cuenta el sistema de selección de nivel que ya se usó en Hyrule Warriors, es muy posible que la historia se divida en distintas ramas que correspondan a cada elegido para ver su propia historia. Para ello, Link acompañará a Zelda a las distintas regiones y pedirá a los elegidos que piloten las bestias divinas, tal y como vemos en el tráiler donde vemos a los elegidos sin su atuendo oficial de color azul. Entonces será cuando alguna horda de enemigos aparecerá y jugaremos un nivel donde manejaremos a cada uno de los campeones, tal y como se ve en la captura del juego japonesa, donde comprobamos que podremos elegir entre Mipha, Zelda y Link para jugar en el dominio de los Zora. Hay que decir que la historia no creo que ocurra de un día para otro y que perfectamente pueden pasar meses entre un suceso y otro. En el diario de Mipha, por ejemplo, nos cuenta que después de que Zelda le pidiese pilotar a Barruta, Link volvió mucho tiempo después para ir a por el centaleón del Montetrueno y que su padre, por fin, le permitió intentar pilotar la bestia divina. Tiempo después, otra vez en su diario, nos habla de la ceremonia donde la hacen una de las elegidas, para que os hagáis una idea de la cantidad de misiones que pueden poner entre el comienzo del juego y el momento en el que los personajes de las distintas razas se convierten en elegidos por el rey. Recordemos que cuando Link es nombrado elegido, también es nombrado guardia personal de la princesa, para ayudarla en su entrenamiento y su intento de entender las reliquias de los Seika. En esta búsqueda, tal y como vemos en algunos recuerdos, Link se enfrentará contra diversos monstruos y contra el propio clan Giga, así que seguramente volvamos a jugar con los elegidos, pues tanto Link como Zelda deberán volver a dichas regiones que será cuando veamos los recuerdos de los elegidos de Zelda Breath of the Wild. Sin embargo, lo bueno empezará cuando Ganon aparezca, y tendremos que manejar a cada elegido en su camino hacia su bestia divina correspondiente. En el caso de Link y Zelda, ellos van directamente al castillo de Hyrule, pero es cuando un láser de un guardián les sorprende por detrás y empieza su batalla. Daruk, de camino a Eldin, cruza por Akala y ayuda en la defensa de la región antes de llegar a su bestia divina. En el caso de Mipha, podemos ver que se enfrentará a algún que otro guardián de camino a Barruta. Revali y Urbosa no sabemos qué camino tomarán exactamente, porque no se puede apreciar nada en el trailer. Y respecto a los elegidos, Urbosa, Mipha, Daruk y Revali acaban muertos. Lo siento, tiene que decirlo. Lo importante es que veremos cómo ocurrió realmente y cómo Zelda se entera de todo lo que les ha ocurrido. Una vez los elegidos han caído, comenzarían las dos grandes batallas en la guerra contra Ganon. Una vez el castillo de Hyrule cae, los soldados restantes que sobrevivieron intentaron escapar a la ciudadela de Akala. Una increíble fortaleza hasta ahora impenetrable, dando lugar a la batalla de la última resistencia de Hyrule. Y donde, finalmente, el reino quedó extinto. Lo que no tengo claro es con qué personaje jugaremos en esta batalla. Y es lo que me genera mucha curiosidad. ¿Qué otros personajes añadirán al plantel? Y os recuerdo que si queréis saber qué es lo que yo opino, pues tenéis el vídeo de Yubit en la descripción. Por su parte, Link y Zelda, acompañados de unos pocos supervivientes, fueron rumbo al Fuerte de Atelia. Su plan era ir desde allí hasta Kakariko para dejar a Zelda a salvo. Es entonces cuando, en un último intento de defensa, los pocos supervivientes restantes, algunos habitantes de Atelia y Link, intentan hacer frente como sea a la horda de guardianes para poder defender la villa donde vivía Link y su familia. Y es entonces cuando ocurre la conocida milagrosa batalla del Fuerte de Atelia, donde despierta todo el poder de Zelda y acaba con todos los guardianes de alrededor. Aún así, Link está a punto de morir. Una voz resuena desde la espada maestra que le dice que aún hay esperanza. Es entonces cuando aparecen dos soldados Seika, a los que Zelda les ordena que lleven a Link a la Cámara de Resurrección. Después de esto, Zelda va Kakariko para informar a Impa de todo lo ocurrido y de su plan. Y así pues, se dirige al bosque para dejar la espada maestra en su pedestal. Y el resto, creo que ya lo sabéis. Lo mejor de todo esto es que tendremos la oportunidad de vivirlo. Ya no será una historia que nos cuentan. Nosotros mismos controlaremos a los campeones para enfrentarnos a las iras de Ganon. Manejaremos a Zelda, ya con sus verdaderos poderes, en su camino desde Atelia hasta Kakariko, hasta el bosque y hasta el castillo contra Ganon. Tendremos la oportunidad de vivir la verdadera historia de Zelda, a verlo de igual, con nuestras propias manos. De vivir la caída del reino de Hyrule, pero la victoria de Zelda. Y nada más, certeros. Esta es la historia y cómo creo que se contará en Hyrule Warriors la era del cataclismo. Sin duda, se nos menciona un juego que va a marcar posiblemente un antes y un después en la saga Zelda solo por la historia que va a contar y cómo la va a contar, a pesar de que sabemos cómo acaba. Y es que acaba mal. Espero que os haya gustado este vídeo y si os habéis quedado con ganas de más, ya sabéis que tenéis otro en la descripción. Nos vemos en el próximo aquí, en el Tiempo del Tiempo. Que la Trifuerza os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!